Mi nombre es Gastón Herrera Cortés y soy actor de teatro. Vivo en esta ciudad maravillosa y estoy enamorado de ella. Me siento más ariqueño que el morro de Arica, a pesar de haber nacido en la Cuarta Región, en una ciudad, en esa época, un pueblito llamado Villapel. Pero estoy acá desde hace más de veintitantos años y ha sido una ciudad que me ha tratado muy bien y de la cual no me voy a ir. De hecho, ya tengo que comprar mi casa para el futuro, ahí en el parque del sendero. Ya me voy a quedar acá para siempre. Teatro. Teatro es mi día. Yo vivo por y para el teatro. Llevo más de cincuenta y tres años arriba del escenario. He ganado innumerables premios, entre ellos el premio a la trayectoria otorgado por el Consejo de la Cultura y las Artes, el año 2013 me lo dieron. Después, soy hijo de ilustre de Arica, medalla bicentenario en Mención Artes, medalla municipal de teatro, medalla del Instituto Jiguiniano. Tengo una medalla peruana también, un reconocimiento que se me hizo por mi actividad, por el teatro y la literatura allá en Perú. Así que, como puedes ver, vivo para ello. Otras obras, por ejemplo, a ver, me acuerdo de las historias para ser contadas, de Dragón, de Osvaldo Dragón. Ahí dice El Hombre que se convirtió en Perro, La Historia de Panchito González, El Flemón, hice esas tres. Después, El Locutorio, esa fue otra obra que me marcó. La hice a Canarica también, con muchísimo éxito, porque donde nos presentamos, ganamos... Acá tenemos la medalla Bicentenario, Mención Artes. Esta es la medalla del Congreso de Chile, de la Cámara de Diputados. Esta es la medalla de Hijo Ilustre de Arica. Esta es la que más quiero, la medalla Municipal de Teatro. Se han dado dos en Arica. Una, la primera fue a Evaristo de Navarri, quien lamentablemente falleció ahora en España, y la mía es la segunda. Después acá tienen la medalla del Instituto O'Higgineano, a nivel nacional. Esto me la dieron por una obra que hicimos, la abdicación de O'Higgine, que fue grabada. Y ese video se repartió a todos los institutos o'Higgineanos del país. Por eso la condecoración vino allá de Santiago. Las llaves de la ciudad, delican. El premio de la trayectoria, entregado por el Consejo de la Cultura y las Artes, que se repartió en todo el país, y donde ha dado una pequeña semblanza de mi historia, así, paseo así, ¿verdad? Con distintos actores famosos, con los cuales he trabajado. Ahí están las medallas que te mencionaba. Algunos trofeos, galvanos, premios, algunos personajes, algunas obras. Este es de la obra El Locutorio, esta es una de las obras que me marcó también. Bueno, esta es la que te decía que yo que hemos ganado premios donde nos presentábamos. Esto es de la gira por España, Ricardo III, una foto con algunos libros. Acá están los libros que te he mencionado, los libros que he publicado. La Esperanza y Olvido, Palabras al Viento, El Teatro es la fuente de inspiración que me ha motivado a estudiar, estudiar, y estudiar para lograr perfeccionar todas mis posibles cualidades teatrales para entregar al público lo mejor de mí mismo. Porque el teatro, antes que nada, debe ser respeto hacia el público. Un actor debe prepararse exhaustivamente para entregar lo mejor de sí. Respeto. Eso es teatro. Eso es teatro. Gracias por ver el video.